hola hola buenos días espero mi gente que todos ustedes estén bien pues aquí pues como siempre pues saludándonos y dándoles las gracias a dios por supuesto por tantas cosas lindas que les regala y por esa sintonía que estoy teniendo en mis canales de la diva luz y la diva luz estoy súper súper contenta gracias personalmente gracias gracias a todos ustedes por la sintonía y hoy voy a empezar con una canzoncita bien bonita mi gente bueno es una canzoncita de willy colón vamos a ver cómo me sale y después les cuento mi gente sé que no debo decir lo que dicta mi emoción siento que gustas de mí y no sé por cuál razón los celos me están matando quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando yo te quiero hacer feliz quisiera decirte tantas cosas cuando tú me estás mirando cuando el tiempo va pasando y yo sin poderte hablar llévale 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 y yo sin poderte hablar sé que no debo decir lo que dicta mi emoción siento que gustas de mí y no sé por cuál razón los celos me están matando y no sé por cuál razón yo quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando yo te quiero hacer feliz te quiero estar querés ay 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 si supiera decirte tantas cosas llévale cuánto tiempo irá pasando a ellos sin poderte hablar Llévale mi gente Eso es lo que hay Y ustedes se van a preguntar ¿Qué es eso? ¿Esa canción? Bueno mire, están pasando muchas, 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 muchas cositas En el área Yo creo que es Es mundial Tantas cosas que están pasando Y nosotras nos preguntamos ¿Se podrá superar? ¿Los celos se podrán superar? Las personas Siguen matando Los hombres matando a las mujeres Las mujeres matando a los hombres Recientemente Hacen dos días una mujer mató a un hombre Hace poco Un día atrás Encontraron una mujer muerta Descuartizada por los celos No hace dos semanas atrás Un hombre en un gimnasio Estaba esperando a su pareja en el parking Ella no quería tener relación más con él Ella salió del gimnasio Yo puse un videito relacionado con eso Y ahí él la vio salir Iba una persona al lado de ella Quizás él pensó Ella andaba con otro Porque la mente traiciona Mi gente Ustedes lo saben Que eso lo tengo dicho La mente traiciona Especialmente cuando hay amor Y hay ese celo Que miren No es justificable Mi gente La mata en el mismo parking Sin pensar en el hijo Sin pensar en la familia Sin pensar en nadie Y casi todos hemos crecido Con ese concepto De que si tú no me celas Tú no me quieres Y el amor Mi gente Nada tiene que ver Con los celos El origen Y la raíz Se llama inseguridad Falta de confianza Y falta de autoestima Es lo único que yo pienso A veces es bien difícil Yo como les comenté En un videito Mi esposo Pues es bastante celoso Y yo he sabido Pues superar Y hemos trabajado Bastante fuerte Esa relación así Porque pues realmente Pues Hay situaciones Por lo menos Tú puedes decir Que los celos son De que pues La persona te fue infiel Y porque te fue infiel Tú la perdonaste Y cuando la perdonaste Pues Siempre Siempre salen Esas cosas a la luz O viceversa Tanto el hombre de la mujer Como la mujer del hombre Y pues siempre Está ese Y si hay amor Y si hay verdadero amor De parte de alguno De los dos O de los dos Si hay amor Se puede trabajar Y se puede Yo pienso Que se pueden superar Simplemente es cuestión De Hoy día Pues tú celas a tu pareja Y ya rápido Se quieren divorciar Porque ya esto no funciona Y después Entonces vienen Tienen esos problemas También el triple problema Y los celos Simplemente Son un profundo Miedo A perder A esa persona Que tú amas Que tú piensas Que esa persona Te pertenece Y que te proporciona Bienestar Te proporciona felicidad Y a veces Tú sientes mucho miedo En perder esa persona Y por eso a veces Pues la gente Actúa de esa manera Porque pues hay amores Como dicen Los refranes Hay amores que matan Y mi gente Los celos Te agobian Los celos Te cansan Los celos Te entristecen Vivir bajo El control constante Queriendo Verdad Este Reconocer Realmente El mínimo detalle De las cosas Que a veces Uno hace Verdad Este Y yo te digo Amiga Que no permitas Si tú quieres Verdad Seguir dentro De esa relación Que los celos Sean En realidad Verdad Que O sea Que Yo digo Que esos celos Que esa persona Tiene contigo O tú con esa persona Con tu pareja Este Ustedes no pueden Realmente Llegar a un acuerdo O llegar a tener Una felicidad Y si Quieren Seguir en esa Vida tormentosa Bueno Ya eso Eso usted Lo escogió Usted Pero si usted Verdad Quiere Quiere formar un hogar Y quiere estar Feliz dentro De ese matrimonio Dentro Dentro De ese núcleo Familiar Y usted No puede Ayudarse O ayudar A su pareja La mejor forma Es Buscar ayudas Profesionales Porque mire Mi gente Yo no soy Profesional A mi no me Llamen Ayudas Profesionales Que si es que Usted quiere Seguir Dentro De esa Relación Porque realmente Usted tiene que Llevarse las riendas De la relación Todo el tiempo Este Verdad Cuando Cuando Ustedes Quieren Tener esa relación Y seguir Bajo ese mismo Cónyuge Tienen que Llevarse las riendas De esa situación Y trabajarlo Buscar la ayuda Necesaria Hablar siempre Con tu pareja Trabajar A veces Pasan muchas situaciones Y a veces Hay que trabajar En un perdón Un perdón Sincero Y bien profundo En que pues No vuelva a suceder Es como todo La vida Es como todo La persona Tú escuchas Lo negativo No la persona Si es así No va a cambiar Yo no sé Esa es mi pregunta Si ustedes tienen Alguna sugerencia Alguna opinión Algo que pudiéramos Ayudar a tantas mujeres O a tantos hombres También Porque no Mujeres nada más No miente Tantas personas Que se pudieran Identificar Con este Con este mensaje Que yo estoy dando hoy Y si ustedes Tienen algún comentario Déjenlo Debajo de este videito Porque realmente Necesitamos ayudar Y ayudarnos Nosotras mismas A cómo manejar Este tipo de situaciones En diferentes tipos De relaciones Este Porque amiga Ese tiempo Que Que estás invirtiendo En controlar A tu pareja Yo creo que Deberíamos mejor Invertirlo En conocernos A nosotros mismos Y Y Y Y Y hacer consciente De nuestros propios temores Este Yo digo Y les voy a dar Un ejemplito ¿Verdad? Un ejemplito Que pues yo creo Que es bien vivido Usted va para Usted le dice a su pareja Mira este O la pareja le dice Usted mira Vengo ahora Voy para la tienda Voy a ir un momentito Al supermercado Voy a comprar algo Pero usted como que Se está reteniendo Un poquito Y usted Se está como que Tardando Pero ella Se está tardando Entonces empieza Tu pareja Ya sea él O sea ella Pero como que Ya se ha tardado Un poquito Entonces te empiezan A sudar las manos Te empieza a dar Como una ansiedad Tú comienzas A Como que A llamarla Por teléfono Oye Pero ¿y por qué Usted está tardando Ahora el texting? ¿Por qué tú Usted está tardando? O porque O llamas Y tú no le contestas En el momento Porque tienen las manos Llenas de compra O lo que sea Y no le contestas En el momento Ahí se acabó La cosa O sea Ah espérate Esta no me contesta ¿Por qué esta no me contesta? Porque miren No pueden pensar Que tengo las manos Ocupadas Que pues tengo a la bebé Tengo la compra Este No puedo estar Todo el tiempo Con el teléfono No tengo los audífonos O sea No pueden pensar Algo positivo Tienen que pensar Lo peor Entonces te empiezas A maquinar Y a maquinar Y a maquinar Ideas erróneas Y ahí es donde viene Cuando tú llegas Al momento Al lugar Donde está esa persona Su pareja Ahí se acabó la paz Ahí vino una bomba atómica Y lo destruyó todo En menos de un segundo Porque yo salí un momento Para la tienda Y como me tardé un poco Y no pude contestar el teléfono Miren Eso fue una cosa desastrosa Eso es Eso acabó con la vida En ese momento Una tragedia ¿Ves? Y así Es como vienen Todos estos problemas De pareja Cuando no hay Esa confianza Cuando tú no tienes Seguridad en ti misma Como persona Yo realmente Yo no soy psicóloga Como yo siempre he dicho En todos Y todos mis videos Pero yo hablo De mis propias Vivencias Y experiencias Y si esto a ti Te está pasando Y tú te identificas ¿Verdad? Yo lo único que te digo Es que pues tú inviertas Tu energía En realidad En vez de imaginar O maquinar O preguntarte a ti misma Y formar escándalos Y tener tantos problemas Dentro de tu matrimonio Yo te diría Que porque tú no te sientas Tanta inseguridad Que tú tengas siempre Esa autoestima tan baja Este, mira Amiga Invierte 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 tu energía En conocerte a ti misma En cambiar En combatir Tus propios demonios ¿Verdad? Y aprender a amarte Y realmente Encontrar tus miedos Y tus sombras Porque a veces Nosotros tenemos Tanto temor Porque Ay, yo no trabajo O yo tengo cinco muchachos Ay, este hombre se tardó Y me dijo Que llega para las siete Y llegó a las diez Este anda con una mujer Ya Este sale con un perfumito Mire O sea Entonces tú Como tienes tantos celos Te empiezas a maquinar Tantas cosas Y hacerle al hombre Tan difícil Cuando el hombre Llega de trabajar Tú le caes arriba Donde tú estabas Porque tú no me contestaste El teléfono Porque tú no llegaste Porque tú O sea Y entonces tú tienes que O sea Yo lo único que puedo decir Es que Realmente es Es Invertir Era toda la energía En vez de imaginarnos cosas Y preguntarnos cosas Es preguntarte a ti misma Vuelvo y repito Preguntarte a ti misma ¿Verdad? Que tú tienes que dejar Tu inseguridad Y obviamente Tu autoestima A tratar de Trabajar con ella Para tú Sentirte linda Sentirte valorada Sentirte importante Para tu pareja ¿Verdad? Y no dejar que Esos demonios Te acaben la vida La única falta De los celos ¿Verdad? Para mí La única falta De los celos Eres tú misma O sea Yo puedo decir Lu Tú no celas a tu esposo Lu Claro que los celos O sea Los celos no son buenos Mi gente No son buenos Pero si yo Lo puedo decir En uno No podemos ser hipócritas Los celos no son buenos Pero no son buenos Ni celosos Y uno dice Pero ¿Qué? Porque te tardaste tanto Papá Pero mira Pero Es depende De cómo uno maneje La situación Probablemente En 20 años atrás Yo a lo mejor Era media agresivita Pero el tiempo Te hace ¿Verdad? Cuando tú quieras A tu pareja Tú tienes que aprender A tener seguridad En ti misma Primero Valorarte tú misma Primero Respetarte tú Para entonces Tú poder Darle eso A tu pareja ¿Verdad? Esa seguridad Esa confianza Llevarse bien Tratar de Llevar la paz En todo momento Entonces pues Obviamente La única falta De los celos Eres tú misma Y la naturaleza De los celos Siempre es La falta De confianza E inseguridad Yo mi gente No tengo Ninguna inseguridad Yo mi gente Tengo confianza En mí misma Y cuando Hoy día Hoy me pasa Una mujer O pasa A aquel Con un cuerpazo Ave María Que es un cuerpazo Espectacular Y bella Y luego Miren Yo no tengo Inseguridad Mi gente Los ojos Se hicieron Para mirar Mientras tú No toques Y mientras Tú no me Falte Ese respeto En mi carita Estamos bien Mientras yo No te lo falte Estamos bien El que tú Le hagas Le des un abrazo A una persona Yo no creo Que eso esté mal El que tú Saludes O te sonrías Con alguien Yo no creo Que eso esté mal Tanto ni es del hombre Ni es de la mujer Pero el hombre Inseguro Si tú te ríes Usted tiene que caminar Mirando para el piso Porque si usted camina Para el frente Y se cuenta con un hombre Y usted lo mira Ahí se forma un escándalo Ah Estás mirando a ese hombre Lo estás coqueteando Ah Tú estás mirando a esa mujer La viste Yo te vi Que la estabas mirando Ahí empiezan los problemas Y empiezan los bochinos Eso se llama Mi gente Inseguridad Y falta de confianza Si eso a ti No te funciona Realmente El hablar con tu pareja El no poder encontrar Tus propios demonios Y batallar con ellos En esas sombras Que tienes en tu vida Porque tienes La autoestima tan baja Sientes tanta inseguridad Como mujer O como hombre ¿Verdad? Mira mi gente Busquen ayuda Vayan a un psicólogo Busquen ayuda Sinceramente Para que usted Pueda ser feliz Usted se saque Todos esos demonios Todas esas negatividades Y todas esas mentes Torcidas Esas mentes Mediocres Esas mentes Que realmente Le hacen daño Solamente a usted Amiga A más nadie A usted Porque a usted La dejan A usted La... Usted Miren Y eso es una puerta Grande La gente no concientiza Es una puerta grande Yo le dije En otro videíto Una puerta bien grande A que mire Yo no lo hago Y usted sigue Que yo lo hice Y que yo lo hice Y que yo lo... Mire mi gente Usted termina haciéndolo Porque ya me tienen hasta las narices Mire Mire vamos a... ¿Verdad? O mire Entonces ya viene el divorcio Y usted coge su vida sola Entonces el hombre Está detrás de usted No Que si tú me abandonaste Mire mi gente Hay que... Hay que hablar claro Mi gente Valórense Aprendan a respetarse Aprendan a quererse Aprendan a... A vivir en paz Con ustedes mismos Mi gente Y dejen los celos Los celos No llegan a nada bueno Los celos son El demonio Mi gente El demonio Entonces Si usted se quiere separar De ese hombre Porque ese hombre La maltrata Él va y la busca Y la mata O la mujer va Como hizo esta mujer Esta mujer El hombre Se fue La dejó Y se fue con otra Y ella fue y lo mató Mire Siga su vida Y búsquese otro Si me lo marca Hay hombres en la calle Mi gente O mujeres Usted no puede llegar A la relación Yo no creo Que yo llegaría A infidelidad Yo creo que yo Decidiría Divorciarme de mi pareja O separarme De mi pareja En buenos términos Y cada cual por su lado Yo no soy muy amante A eso de la infidelidad Yo no soy una persona Que estoy pensando En que porque Sé que hizo la puerta Hablando Yo le voy a hacer La poca vergüenza De marido Yo creo que Mi fundación Y mis raíces Pues son diferentes Yo no sé Lo que yo vaya a hacer Mañana Pero hasta el día de hoy Yo les puedo decir Que yo En mi caso Yo lo único Que podría decir Es que yo Me separaría De mi pareja Hablaría con mi pareja En buenos términos Vuelvo y repito Cada cual por su lado No llegaría nunca A ver Eso cada cual Eso es el criterio De cada cual Mi criterio Y mi fundación Como persona Es simplemente Separarme Nunca llegaría A A A A irrespetuarme O sea A faltarme A faltarme Respeto Perdón Debería decir Faltarme Respeto Yo misma Yo creo que Yo me tengo que Respetar Primero Yo me valoro Demasiado Para yo tirarme Al piso Porque yo me enojé O porque voy a ser Como una niña chiquita Yo me voy a ir con otro No, no, no Por lo menos Yo no Así que bueno Muchos besos Para todos Muchos abrazos Gracias siempre Por estar conmigo En mis canales Así que besitos Mi gente Chao, chao Dejen los celitos Pórtense bien Valórate amiga Quierete Tu autoestima Siempre debe estar En la cima Quierete Dejen los celitos Bye Besitos